bendiciones luz para sus vidas buenas tardes buen provecho familia qué tal maravillosos seguidores que ya están en conexión a través de mis redes sociales sobre todo a través de mi página facebook gracias por compartir gracias por darle un like gracias por estar siempre en conexión gracias por visitarme recuerda que yo realizo consultas personalizadas solo en la ciudad de lima en el distrito de lince estoy atendiendo previa cita el lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche 10 de la mañana a 7 de la noche previa cita para las consultas personalizadas y para mis maravillosos seguidores que siempre están en conexión y que no son de la república del perú sino que son de argentina de venezuela ecuador colombia méxico eeuu italia españa etcétera porque ustedes saben que estamos en el mundo de la informática en la cual yo me encuentro aquí en mi consultorio realizando esta transmisión pero gracias a la informática me están mirando en todo el planeta yo tengo maravillosos seguidores que están pendientes de mis transmisiones que solicitan mis servicios a larga distancia tanto peruanos y extranjeros peruanos que radican en miami peruanos que radican en méxico en chile en venezuela en argentina como también extranjeros latinos que están siempre en conexión con franklin steiner y yo soy profesional realizando los trabajos a larga distancia pero mis amigos que son de perú no yo sólo atiendo en la ciudad de lima para las consultas personalizadas y los que no pueden visitarme porque quizás son de la sierra de la selva o de cualquier provincia muy lejano a lima y por cuestiones de trabajo no pueden visitarme yo les invito a ponerse en contacto conmigo porque yo también puedo realizar videncia a larga distancia también te puedo realizar un trabajo de espiritismo a larga distancia te puedo enviar productos esotéricos a cualquier provincia o parte del extranjero que usted radique así es que ya lo sabe no atiendo en ninguna otra ciudad sólo atiendo en la ciudad de lima ya voy a empezar a dar los saludos voy a responder a todo mi maravilloso público que está en conexión gracias por su audiencia cada día estamos creciendo gracias a la magia de la prosperidad gracias a la magia de la abundancia y yo quiero recordarte que hoy miércoles es un día regentado por el planeta mercurio que es el planeta de la sabiduría el planeta de la inteligencia es un día en el cual el tránsito planetario de mercurio nos favorece nosotros los esotéricos para realizar limpiezas áuricas para realizar sanaciones con luz dorada para realizar florecimientos para realizarte un ritual para la prosperidad económica es un día especial para usted que anda de fracaso en fracaso en lo que es la parte financiera usted está quebrado financieramente económicamente estás quebrado deudas por todos lados deudas con los bancos deudas con tus amistades deudas con tus seres queridos no puedes comprar las cosas que deseas no puedes comprarle a tus hijos lo que ellos te piden no puedes dar una buena educación a tus hijos por falta de dinero proyectos que tienes en mente no se realizan tienes 4 5 6 7 carreras profesionales y sin embargo estás quebrado económicamente y no sabes por qué tenga cuidado que quizás usted ha sido víctima de algún maleficio de algún ataque psíquico de alguna energía negativa de algún hechizo y es por eso que usted no puede tener éxito financiero no puede usted tener prosperidad abundancia una economía organizada salir de las deudas y los miércoles son favorables para asesorarte para realizarte una sesión de evidencia una sesión de tarot y visualizar qué es lo que está pasando si lo que está pasando es algo sobrenatural o también quizás por falta de educación financiera cuántos empresarios que por falta de educación financiera se vienen abajo están quebrados emprenden algo con actitud mental positiva y sin embargo por falta de educación financiera se quiebra por falta de asesoramiento no en otros países siempre los emprendedores antes de iniciar un negocio utilizan a tres asesores cosa que no sucede aquí en perú el peruano primero con el negocio y después que ya colocó su negocio recién busca un buen contador recién busca un buen abogado un buen asesor financiero recién busca un buen chamán un buen vidente para que florezca el negocio o sea somos al revés en europa en españa y en otros países muy desarrollados la mayoría de emprendedores antes de iniciar un negocio primero se asesoran primero buscan un buen abogado porque no siempre falta los problemas legales en cualquier empresa después que buscan un buen abogado recién buscan un buen contador no quien va a llevar la contabilidad del negocio y también buscan un buen un buen asesor esotérico un buen chamán un buen espiritista un buen vidente un buen curandero alguien que conozca del tema esotérico y que tiene que ver el esotérico en el negocio muy importante más que todos quizás porque el esotérico es quien va a visualizar si el local donde usted va a colocar el negocio está limpio está purificado si ese local va a ser un éxito o va a ser un fracaso quizás en ese local hay temas de hechicerías quizás alguien murió hay algún fantasma algún espectro algún hechizo alguien de repente colocó algún hechizo y si tú vas a colocar un negocio donde en el lugar o en el terreno donde esté hechizado déjame decirte que vas a fracasar entonces el esotérico es quien te va a orientar él te va a guiar él te dirá si va el negocio o no va el negocio si el esotérico da luz verde y te dice si va el negocio está limpio está purificado está lleno de buena vibra aquí vas a vibrar aquí vas a tener éxito aquí vas a tener prosperidad financiera económica este negocio va a dar otro negocio y esos dos negocios van a dar dos negocios más y así sucesivamente y usted va a tener bastantes fuentes de ingreso pero por qué porque te asesoró un buen esotérico no y luego ya pues la parte contable los asesores etcétera no pero aquí en perú no peruano ve que la vecina tiene un negocio y le va bien el peruano como tiene un capital a mi vecina tiene un restaurante yo también voy a poner mi restaurante lo pone en el restaurante pero no conocen el negocio no saben si en ese local donde han puesto el restaurante está limpio o no nunca han llevado esotérico ni siquiera tienen un buen abogado no tienen un buen asesor financiero no tienen un buen marquetero no tienen nada cuando ven que ya éste empiezan a fracasar que ya están las deudas que los bancos les cobran etcétera recién buscan a los profesionales cuando ya es demasiado tarde y el negocio quiebra entonces amigo emprendedor amigo empresario que me está admirando usted que eres un gran emprendedor aquí en el perú existen miles de emprendedores pero antes de iniciar un negocio asesora te busca un buen esotérico un buen vidente un buen maestro esotérico y luego un buen contador un buen abogado y algún otro asesor financiero que te ayude a tener éxito en lo que vas a emprender y verás que me vas a agradecer y me vas a decir franklin tienes toda la razón si usted confía en franklin steiner si usted que me está mirando conoce franklin steiner y quiere que yo le asesore venga yo no sólo soy vidente yo no sólo practico el espiritismo la santería el chamanismo yo soy empresario y como empresario me relaciono con muchos empresarios exitosos y también te puedo dar un consejo de negocios también te puedo asesorar si lo que vas a invertir va a ser un éxito o hacer un fracaso correcto a ver vamos a ver quiénes están en conexión para enviar los saludos y empezar a responder a sus inquietudes dime qué signo eres y tener que diré cómo eres la astrología que es una ciencia maravillosa que nos permite conocer a las personas por su fecha de nacimiento por su signo del zodíaco entonces en estos momentos voy a empezar a responder a sus inquietudes ya pero ya sabe los miércoles son favorables para realizarse un florecimiento una purificación si su suerte en vez de ir hacia adelante camina hacia atrás nada de lo que piensa se te realiza el dinero llega y se va como como sale en el agua no puedes ahorrar progresar no tienes prosperidad económica una economía organizada estás quebrado financieramente entonces los miércoles son especiales para yo entregarte rituales para los negocios para la abundancia para el éxito para el dinero ya los miércoles los martes y viernes son especiales para curar maleficios hechicerías brujerías las brujerías existen ya voy a tocar ese tema aquella persona que dice no yo no creo en esas cosas pues ustedes es una persona que no se quiere quitar la venda de los ojos porque la maldad existe y no hay ahora desde antes de cristo creo que ya la maldad ha existido existe dios existe diablo existe el bien existe el mal existe la luz existe la oscuridad existe las personas buenas existe las personas malas y quiénes son los que nos practican maleficios o hechicerías las personas malas las personas envidiosas mediocres negativas envidiosas y pues a veces dicen que el enemigo de un peruano es otro peruano te ven a emprender te ven con un pequeño negocio te ven que te va muy bien y el envidioso el mediocre el aragán empieza esa programarte como hechicerías para que fracasas todo eso también existe a ver vamos a enviar saludos para dora o porto gallegos del 30 saludo para elías jaimes ocupa yo voy a responder pero las personas que le dan un like que comparten ya para y que comparten y sobre todo pues que le dan un like suscríbete en mi canal en youtube como vidente de los artistas franklin steiner al suscribirte yo te voy a enviar mucha información muchos videos muchos secretos totalmente gratis que te van a ayudar para que usted usted practique rituales en su casa y usted se limpie usted se purifique usted sea una persona exitosa ya vamos a ver aquí bueno vamos a contestar a elías jaimes ocupa del signo aries como son los arianos los arianos es el primer signo del zodiac el ariano es una persona con mucha energía es una persona muy decidida el ariano nunca dice no puedo el ariano es decidido impetuoso el ariano es una persona muy sincera y sobre todo es un gran líder pero por qué fracasa el ariano también porque es muy vanidoso porque todo lo quiere rápido porque es una persona muy egocentrista esos son los defectos de un ariano y los arianos por ser egocentrista y por no tener paciencia y por ser muy confiados impulsivos muchas de las veces fracasan pero que si son muy apasionados en lo que hacen son personas muy muy enérgicos tienen bastante energía el ariano nunca se cansa el ariano pues lucha lucha y es una persona que apasionada y cuando se enamoran porque el ariano se enamora muy rápido todo ariano y ariana se enamora rápido pero son muy enamoradizos y así como se enamoran a veces el amor se apaga rápido y muchas de las veces fracasan en el amor pero son muy apasionados cuando se enamoran y son fieles cuando se enamoran aunque son vanidosos renegones egocentristas aparte egocentristas son muy impulsivos tienen un carácter fuerte así son los arianos y muy confiados así es que ariano ariana que me estás mirando no hay que ser muy confiado en esta vida no porque por ser confiado fracasan los arianos ya saludo para todos los arianos que están en conexión vamos a ver quién más dice acá gaby pérez del signo virgo gaby pérez pereira suárez gaby pereira suárez del signo virgo como son los signos virgo están presentados por el planeta mercurio que es el planeta de la sabiduría el planeta de la inteligencia virgo virgo es un signo analítico es un signo súper analítico y son muy centrados en lo que hace pero también tienen sus defectos que mucho reniega son renegones todos los necesitan a la perfección cuando las cosas no les salen perfectas empiezan a renegar virgo virgo es una persona este trabajadora perseverante tiene bastante habilidad mental y sobre todo las personas de virgo son personas muy analíticas ya vamos a hablar más de virgo pero me piden que lea las cartas vamos a leer las cartas a ver bueno vamos a complacer a todas las personas que están en estos momentos en conexión ya gracias a ver a quien maybel marín del signo tauro maybel marín tauro vamos a ver qué dicen las cartas para ti maybel marín ya del signo tauro vamos a ver maybel marín maybel marín tranquila tu suerte va a cambiar se acerca para ti la felicidad tranquila eso sí controla tu carácter porque por tu mal carácter perderás a una amistad valiosa dice el tarot esta carta me indica que tienes que controlar tu carácter y amiga también te sale un viaje que te proponen que lo pienses dos veces como que no te iría también en ese viaje ya bendiciones corazón gracias por participar a ver quién más por acá ramiro callizaya no puede encontrar trabajo dice ramiro callizaya vamos a ver ramiro callizaya ramiro callizaya dice las cartas que no te preocupes que hay una persona de piel blanca que en este nuevo mes que se acerca dice que te dará una nueva oportunidad en la parte económica y te iría muy bien vas a recibir un dinero muy importante que tú no esperabas pero tienes que tener paciencia te recomiendo hacerte un baño de purificación tú mismo bañate en tu casa agárrame un poco de agua agua y agua si es agua de mar es mucho mejor agrega de una bolsa de sal comprate este sal o si no hace cualquiera de las dos si lo haces con sal o lo haces con hace pero no lo vas a comer ya en esa agua sea de mar o si no agua de caño vacías toda la bolsa de sal o la bolsa de hace cualquiera de los dos lo disuelves bien y con esa agua bañate amigo ya pero no lo hagas de la cabeza hacia los pies sino de los pies hacia arriba pensando en atraer la prosperidad el dinero la abundancia verás que te va a limpiar tu aura de cualquier mala vibra que no te permite tener suerte practícalo con mucha fe bendiciones ya vamos a ver quién más está en conexión por acá vamos a ver estamos por 351 hoy día tenemos que llegar a los 500 yo mali duran a ver lo que pasa lo que pasa amigos tienen que tener paciencia estoy leyendo y automáticamente se va el mensaje se va el mensaje que tiene suerte bueno no 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 me critiquen no me maleteen vamos a ver a él por acá dice yo no puedo encontrar trabajo a mí me gustaría el dinero mucho plis quiero hablar contigo yo mali duran acércate yo mali me para conversar personalmente gracias a la serie a arambula araceli lópez estoy perdiendo mi marido signo géminis quiero saber si tiene otra persona araceli arambulú signo géminis signo géminis signo géminis vamos a ver signo géminis dice las cartas que efectivamente sale daño y sale lágrimas sale un desengaño sale una tercera persona hay cosas que no podría hablar con respecto a tu persona como que las cosas no están muy favorables para ti ya pero dice que no te tranquilices que tu tristeza va a ser pasajera soplan buenos vientos para ti y conocerás a alguien muy especial y como que reinará la felicidad también te sale que hay una persona que te ama en silencio que sufre mucho porque sufre mucho y que muy pronto tú vas a descubrir es alguien que ya te ama de hace mucho tiempo te ama en silencio eso es me dice el tarón hay cosas que no puede hablar hablar respeto a tu persona corazón gracias por participar ya araceli arambula bueno a ver quién más para patricia salazar salud dinero y amor porfa pero no me dices que signo, para Mariusi Castro Castro, signo Tauro, Mariusi Castro Castro, signo Tauro, como son los Tauros, Tauros pertenecen al elemento tierra, Tauro es una persona estable, una persona honesta, una persona fiel por naturaleza, muy pacífico, eso sí, pacífico hasta cierto límite, el Tauro es como el toro, mientras no le hagas nada, está tranquilo, pacífico, pero tú le haces algo a un Tauro, se va encima, tienen un carácter muy fuerte, eso sí, le gustan los compromisos serios, son personas muy duraderas en lo que hacen, eso sí, lo de malo, que tienen un carácter fuerte y no tienen pelos en la lengua, cuando quieren decirte algo, te lo dicen en tu cara, ya, a ver amigas de Tauro, dice las cartas, que tienes enemigos que te envidian, ten cuidado, ya, hay una persona que te protegía, como que va a retirar su ayuda, eso nos dice el carón, bendiciones corazón, gracias por participar, vamos a ver, quien más, dice acá, a ver, vamos a ver, para María Laura Maldonado Cárdenas, saludos para Carolina Rosas, que también está mirando, bendiciones, Zeta Mayor, saludos para Zulín, Pueyes, Chuy, desde Tarapoto, el 5 de febrero, signo Acuario, ¿cómo son los acuarianos? los acuarianas, Acuario, Acuario, son personas de elemento aire, son personas súper humanitarias, son considerado como uno de los signos más buenos del zodiaco, sí señor, los más buenos del zodiaco, aparte de ser humanitarios, son muy luchadores, son muy creativos, son muy amistosos, son muy leales, son personas progresistas, son personas fieles cuando se enamoran en el amor, son fieles y tolerantes, sobre todo, tolerantes con los gustos de su pareja, cuando están muy enamorados, pero son muy ingenuos, siempre fracasan en el amor los acuarios por ser ingenuos y a veces son bruscos también y son muy inconstantes, vamos a ver para ti amiga del signo Acuario, te sale éxito en lo que estás realizando, tienes bastante imaginación para las cosas artísticas, te recomiendo algún negocio relacionado al arte, te va a ir muy bien, sobre todo si eres constante, porque los acuarianos no son constantes, siempre son volubles, si tú eres constante, al final cantarás victoria, nos dice el tarot, bendiciones corazón, gracias por participar, vamos a ver quién más está en conexión, en estos momentos, cualquier cantidad de llamadas, gracias maravillosos seguidores por estar en conexión, vamos a ver, dice Sagitario, Julieta Cortés, Sagitario en el amor, Sagitario en el amor, ¿cómo son los Sagitarios en el amor? el Sagitario en el amor, muchas de las veces fracasa por ser celoso, por ser caprichoso, por ser muy contradictorio, es muy efusivo en el amor los Sagitarianos y a veces fracasan, son celosos, tienen su carácter, les gusta celar, pero no les gusta que lo celen y es por eso que fracasan a veces los Sagitarianos en el amor, vamos a ver amiga que te dice las cartas, ya ves, dice las cartas que tus celos carecen de fundamento, ya, si quieres tener prosperidad y suerte en el amor, controla tus celos, controla tus nervios, controla tu carácter y verás que las cosas cambiarían para bien en lo que es la parte del amor, ya, también te sale un viaje que te van a proponer, será un viaje muy positivo, en ese viaje dice que te conviene porque te iría muy bien en la parte económica, si alguien te propone un viaje, no lo pienso dos veces, vaya, realícelo, vaya con mente positiva, con una actitud mental positiva que económicamente vas a estar bien, bendiciones corazón, gracias por participar, vamos a ver quien más por acá, quien más, dice Zulín Cuelles Chuy, desde Tarapoto, Sino Acuario, ya te respondí corazón, saludo para Tarapoto, mi segunda tierra, Tarapoto, pronto los estaré visitando, quien más por acá, a ver, cantidad de personas que nos están escribiendo, para Gaby Santi, del signo Virgo, bueno, ya hablé del signo Virgo, vamos a ver que dice el tarot, dice el tarot, amiga del signo Virgo, que tengas cuidado en tu salud, con problemas al estómago, hay que tener cuidado con la gastritis, hay que tener cuidado con las úlceras, todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, hay que tener cuidado con la comida chatarra, amiga, ya, y los nervios, tú eres muy renegona, es porque dice el tarot que necesitas una ayuda profesional, médica, de alguien que tenga que ver con los nervios, un médico, un especialista, cuidado con las úlceras, ya, que más te sale para ti, dice que, también te sale que vas a recibir un dinero por un acto de suerte, un acto de suerte, de repente una rifa, de repente un juego de lotería, de repente, no sé, un traga monedas, qué sé yo, pero te sale que vas a recibir dinero por acto de suerte, amiga del signo Virgo, allá en Tarapoto, gracias, ya, bendiciones. También me están preguntando qué significa soñar con culebras, cuidado, la culebra es traición, la culebra es un animal satánico que lo sueñas cuando te están practicando beneficios o te están practicando brujerías, si usted sueña culebras que te muerden, si sueñas culebras que te atacan, sueñas serpientes, cuidado, hágase ver, es uno de los síntomas que indican que a usted le están haciendo brujerías, hay que tener cuidado, también cuando se sueña con aguas sucias, cuando se sueña con cementerios, con espejos rotos, son síntomas de brujerías, cuando sueñas que se te caen los dientes, cuando sueñas que se te cae el cabello, cuando sueñas que tienes relaciones sexuales con gente que no conoces, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu hija, son síntomas de brujerías, ya, vamos a ver quién más por acá, Fernández Macarena, a ver, dice desde la capital argentina, signo Tauro, ahí en Argentina, bendiciones, Fernández Macarena, amor, trabajo por favor, desde capital argentina, Tauro, ¿cómo son los Tauro? Carambas, ya lo he dicho, son súper honestos, Tauro es el signo más trabajador del zodiaco y sobre todo aman la estabilidad, signo Tauro son personas tranquilas, calladas, organizadas, trabajadoras, todo lo ven trabajo, cuando tienen hijos dan la vida por los hijos, aunque ellos anden con el pie calato, aunque ellos anden mal vestidos, pero que a sus hijos no les falte nada, porque son personas que dan la vida por sus hijos muy organizados, son personas que tienen carácter, no tienen pelos en la lengua, cuando quieren decirle algo a alguien se lo dicen en su cara, y son de compromisos serios, son de compromisos duraderos, son personas muy detallistas, son personas demasiado, demasiado demostrativos, pero eso sí, les gusta mucho la rutina, bendiciones amiga ahí en Argentina, del signo Tauro, ¿ya? Gracias, vamos a ver qué más por acá, quién más por acá está en conexión, de Cielo, Tomás del signo Tauro también, Gianfranco Joana Quisper Robles, un saludo, cómo me va a ir en este mes restante, soy del signo Virgo, un abrazo, a ver, Gianfranco Yona, Gianfranco Yona Quisper Robles, signo Virgo, Gianfranco Yona Quisper Robles, Gianfranco Yona, que tengas cuidado con temas de accidentes, no te asustes, pero hay que prevenir antes que lamentar, esta carta nos advierte que puede ser accidentes, sean pequeños o sean grandes, pero ten cuidado, si tienes vehículo, al menos estos días no manejes de repente ebrio, no seas irresponsable, ¿ya? Pero te sale para ti novedades en tu trabajo, o en tus estudios, o a los que tú te dedicas, ¿ya? Pero ten cuidado con una persona de piel trigueña, mujer, que te quiere, dice aquí, te quiere perjudicar, te quiere hacer daño, pero es alguien que se mueve en tu entorno, que está ahí en tu entorno, ten cuidado, ¿qué más te sale para ti? Vendrán tiempos mejores en la parte económica, en cuanto a asuntos de dinero, pero tienes que aprender a ahorrar para que no tengas problemas económicos. Tú eres muy ordenado, tú eres muy modesto, tú eres una persona muy servicial, tú eres una persona muy analítico, pero ten paciencia porque te gusta que las cosas salgan perfectas y cuando las cosas no salen perfectas empiezas a renegar, entonces ten paciencia. Espero haberte ayudado, bendiciones, gracias por participar. Vamos a ver, hoy día tenemos que llegar a los mil, ya mi meta era 500, estamos por 800, vamos por mil, vamos por mil, aprovechen, consulta gratis, consulta gratis, el que tiene suerte, vamos a ver por acá, ¿quién más por acá? Aries, Aurora Beltrán, quisiera conocer a mi papá, me puede decir si lo lograré y cuando, Aurora Beltrán, quisiera conocer a mi papá, me puede decir si lo lograré y cuando, a ver, vamos a ver, espero que sí corazón, vamos a ver, mira, no te salen tan cartas tan favorables, pero dice las cartas que sigas luchando, que al final vas a lograr lo que tú deseas, o sea, sale la carta del éxito, no va a ser tan fácil, pero sí lo vas a conocer a tu padre, lo vas a encontrar a tu padre y esto será en este año, pero sigue así, comente positiva, encomiéndate a Dios, pídele a Dios que te ayude, Él es el único que nos puede ayudar, bendiciones, ¿ya? Vamos a ver, ¿quién más por acá? A ver, ¿quién más? Desde México, Pisces, Pisces, Alma, desde México, Pisces, Janik Coca, Janik, Janik Coca, dice desde México, Alma, Pisces, por favor, caramba, signo Pisces, es uno de los signos más sensibles del zodiaco, es uno de los signos más compasivos, más cariñosos, más perceptivos, son receptivos, son lo que me gusta del Pisces, cosa que no tiene casi la mayoría de signos que son muy humildes, y cuando uno es humilde, las puertas se abren hacia el éxito, los piscianos son muy empáticos, muy detallistas, muy espirituales, conozco grandes videntes que son del signo Pisces, porque el Pisces es muy intuitivo, el Pisces es una persona que tiene el don de videncia, repito, grandes videntes, colegas que son piscianos, videntes, son muy leales, muy comprometidos, son muy románticos en el amor, son muy detallistas cuando se enamoran, son detallistas, pero también son muy sensibles, inseguros, y por ser inseguros, a veces fracasan en el amor, a veces son hasta muy despistados, diría yo, pero son muy, muy compasivos, a veces desordenados, y por eso que fracasan, saludos ahí en México, a Pisces, dice las cartas que tome la vida con bastante filosofía, que no te alteres, vas a tropezar con problemas para el logro de tus deseos, pero tienes que seguir con una actitud mental positiva para que tus deseos se hagan realidad, cuídate con dolores en las piernas, sobre todo en los pies, bendiciones, saludos ahí en México, ya, vamos a ver quién más por acá, quién más tiene suerte, hoy, consulta gratis, dice Paola Lomeli, uy ya pasó, Adela, Adele Malerán, signo, lo que pasa es que estoy leyendo y el mensaje se me corre, se me corre, sigan, sigan enviando mensajes, a ver, José Manuel del signo Libra, en el amor, José Manuel del signo Libra, en el amor, José Manuel del signo Libra, en el amor, dice las cartas que estás equivocado en tu manera de pensar, reflexiona, dice las cartas que conocerás a una persona muy especial que te robará tu corazón y esto será en este año, será de piel trigueña o canela, en cuanto a tu persona, tú eres muy detallista y eso te va a favorecer en el amor, eres de buen gusto, eres una persona muy sociable, muy alegre, muy hablador, muy orador, eso te ayuda bastante, muy amable, muy pacifista, pero prepárate que conocerás a alguien muy especial y te lo mereces porque en el amor eres muy cariñoso, muy comprensivo y muy tolerante, bendiciones, vamos a ver, quién más por acá, quién más está en conexión, agrégueme mi canal en YouTube, quieres tener prosperidad financiera, quieres tener tu economía organizada, quieres tener éxito, tener suerte en el amor, éxito en el amor, quiere usted ser una persona exitosa, triunfadora, Franklin Steiner triunfa y hace triunfar a quienes lo visitan, como tú ves, a mí me visitan empresarios, artistas, políticos, gente de la farándula, son gente que pues tienen fama y quieren tener más fama, son gente querida y amada y quieren ser más queridos, quieren ser más amados, son gente que tienen dinero y quieren tener más dinero, son gente de calidad, profesionales, tienen 4, 5, 7, 8 fuentes de ingreso, son millonarios y quieren ser más millonarios y usted por qué no, usted que me está mirando, por qué no, Franklin Steiner es tu amigo, aquí está para ayudarte con todos mis conocimientos, porque soy líder en evidencia, soy máster en evidencia, conozco de chamanismo, de espiritismo, de santería, de magia afro cubana, magia gitana y grandes secretos no revelados por grandes maestros en el mundo esotérico. Vamos a seguir respondiendo, a ver quién más, para Cooper, famús, signo virgo, ¿qué pasa con mi vida? Dice, voy con madre en las relaciones y de repente todo se desploma del primer día para otro equipo, quiero que me den las tartas, pero desconozco el tema, Cooper, famús, signo virgo, Cooper, famús, ¿por qué vas bien en el amor y de la nada se desploma? Dice, mira, lo tuyo no es natural, lo tuyo es cosas de hechicerías, cosas de beneficios, ese es el motivo, tú eres un hombre modesto, eres un hombre inteligente, un hombre cariñoso, un hombre fiel, que es lo más importante en una relación, pero sucede que las relaciones se desploman porque hay cosas de beneficios, hay maldiciones, hay brujería que te están practicando y eso te tiene así todo escéptico, deja de ser escéptico, busca una ayuda profesional esotérica y verás que te van a ayudar a solucionar tus problemas en el amor. Bendiciones, vamos a ver quién más, Esther Sánchez Lara, hola mi esposo, siete años sin trabajo, él es del 20 de febrero, vamos a ver, Esther Sánchez Lara sobre su esposo, del 20 de febrero, va a haber novedades en tu trabajo, en el trabajo de tu esposo, en su profesión, a lo que él se dedica, dice, pero yo le recomendaría a tu esposo que se limpie, que se purifique, en su casa lo puede hacer, en un poco de agua, que agarre ruda hembra, ruda macho, que compre en el mercado un sol de cada uno, de soje, la ruda, le agregue un poco de agua florida, un poco de agua canamba, un frasquito de tabú, ya, y toda esa combinación, toda esa mezcla, que se, se, lo utilice como si fuera un enjuague, los días miércoles como hoy, que son favorables para limpiarse, porque está muy bloqueado, por eso es que no, las cosas no, no le están marchando tan bien, que lo haga en su casa, y verás que le va a ayudar bastante, siempre cuando se baña, pensando en atraer la bondad, el dinero, la prosperidad, siempre con una actitud mental positiva, bendiciones, ya, vamos a ver, aquí más por acá, Elia Elizabeth Chambia Mamani, buenas tardes, quisiera saber cómo me va a ir en el amor, yo soy el signo Aries y mi pareja es Scorpio, vamos a ver, Aries con Scorpio, uy, 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 aquí si hay pleitos, problemas, discusiones, el tema es incompatibilidad de caracteres, no es que te estén traicionando, lo que pasa es que no son compatibles, no te desatimes, te recomiendo estudiar astrología, conoce los defectos de un Ariana o de un Ariano, Aries es fuego, Scorpio es agua, y por lo tanto el agua con el fuego no se va a poder combinar, los Scorpios son muy intuitivos, pero son muy celosos, los Scorpios son muy, muy, demasiado celosos, tienen celos enfermizos, y Aries también, Aries es muy celoso, muy, muy, qué te digo, de carácter fuerte, muy impulsivo, y los dos celosos, uno es impulsivo, el otro pues también, ahí pelea, entonces, es tema de incompatibilidad, aquí no hay traición, es cuestión de diálogo, de que se conozcan sus defectos y virtudes, de que conversen, el diálogo nos permite depurar ideas torpes en cualquier relación, y verán que eso les va a ayudar bastante, y si quieres un consejo, no dudes en llamarme, estoy para servirte, bendiciones, ya, vamos a ver, ¿quién más por acá? ¿Quién más? Daniel Galindo, desde Venezuela, del signo Virgo, saludos para mis amigos venezolanos, los venecos, bendiciones, siempre rezando por ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los ilumine, les dé sabiduría a sus autoridades para que solucionen sus problemas, amigo, tú eres un hombre de Virgo, eres muy inteligente como todo Virgo, todos los seres humanos somos inteligentes, pero según la astrología, hay dos signos que tienen bastante habilidad mental, tienen mucha sabiduría, y uno de ellos es Virgo y el otro es Géminis, aparte de ser inteligentes, son muy ordenados, muy analíticos, los Virgos son muy cautelosos en lo que hacen, son muy serviciales, y por ser serviciales siempre se les abre las puertas en cualquier parte, o lo que ellos se proponen, o a donde va, son muy honestos, son muy amigueros, aparte de ser honestos, son personas fieles, tanto en el amor, fieles con las amistades, etcétera, vamos a ver amigo allá en Venezuela, para ti te sale un viaje que va a cambiar tu suerte, ya, se acerca la felicidad, pero no está en el lugar donde tú te encuentras, dice el tarot que viajes, ahí cambiaría tu suerte, si alguien le propone un viaje, o tiene en mente viajar, no lo dude, vaya con actitud mental positiva, vaya con mente de ganador, mente de triunfador, y verás que lo vas a lograr, bendiciones y que Dios te acompañe, vamos a ver, quién más por acá, Betty Ponce, Betty Ponce, vamos a ver Betty Ponce, dice, hola sobre mi situación amorosa, mi pareja es Aries y yo Tauro, Aries con Tauro, Aries con Tauro, dice aquí, aquí si sale alejamiento, cambios por parte de tu pareja, sale terceras personas que no los quieren ver juntos, salen temas de maleficios que le están practicando para que ustedes se separen, por eso es que mucho reniega, por eso es que tú también reniegas, los dos son criticones y pelean, pero dice que aquí hay personas muy cercanas que están en su entorno, que no los quieren ver juntos y que están practicando cosas de maleficio para que ustedes se separen, yo te recomiendo que busques una ayuda esotérica y verás que las cosas van a cambiar, bendiciones, quién más por acá, Tulio Sánchez del signo cáncer, Tulio Sánchez, signo cáncer, en el amor y en mis sueños, Tulio Sánchez, signo cáncer, Tulio Sánchez, vamos a ver Tulio, te sale que ten cuidado de la salud, dores al estómago, úlcera, cuidado con la úlcera, hay que evitar el alcohol, el tabaco, cuidado con la gastritis, tú eres un hombre muy acogedor, un hombre muy receptivo, un hombre muy hogareño, das la vida por tus seres queridos, dice que eres muy creativo y que te prepares porque Cupido llama a tu puerta, conocerás a alguien muy especial que te robará tu corazón y te lo mereces porque eres un hombre que acogedor, amable, hogareño, romántico, soñador, que requieres de una pareja que tenga bastante paciencia, que te brinde seguridad y lo vas a encontrar porque Cupido va a tocar tu puerta, prepárate, bendiciones, vamos a ver quién más por acá, para Manuel, Manuel, Trues que dice acá, Rocío Jazmín, soy de Tauro, todo me va mal, uy, Rocío Jazmín, Tauro, todo le va mal, que no te va a ir mal pues hija, si acá hay cosas de maldiciones para ti, hay una mujer media gorda, media blanca, que te practica cosas de maleficios, de brujerías y tú no te lo mereces porque tú eres estable, amable, honesta, trabajadora, una mujer pues organizada, pero a pesar de eso, a pesar de que le pones energía, ganas, las cosas no te van tan bien, yo te recomiendo que busques una ayuda profesional, un esotérico, límpiate, florecete, si no tienes dinero para buscar un esotérico, cógeme agua de mar, bañate, límpiate, el agua de mar va a purificar, va a limpiar tu aura, también puede limpiarte con dos huevitos, cómprate en la bodega, dos huevitos, dos cascarones y límpiate tu cuerpo, rezando un Padre Nuestro, pidiendo a Dios sobre todas las cosas que te saque, toda maldición, toda energía negativa y después que te he limpiado con un par de huevos, bañate con agua, con hace, cómprate un hace en la bodega, disuélvelo en un depósito con agua y con esa agua, con hace, bañate, límpiate y verás que me vas a llamar a agradecerme porque eso te va a ayudar bastante ya que te lo mereces, que eres una mujer muy honesta, bendiciones, ya, vamos a ver quién más por acá, a ver, para Patri, la coma, signo virgo, cómo me irá a ir en general, Patri, la crom, la coma, Patri, la coma, signo virgo, prepárate que me vas a recibir un dinero que tú no esperabas, eso va a ser en este mes que se viene, también sale un desengaño para ti que te hará perder lágrimas, pero luego vendrá la alegría, dicen las cartas que llega una visita inesperada, muy agradable para ti, alguien, alguien que no veías hace tiempo que te va a visitar y que traerá oportunidades para ti, bendiciones, bueno amigos, estamos llegando a la parte final de este espacio, espero que haya sido de su agrado, a los que no les he contestado mil disculpas, no es fácil leer las cartas, responder, no es fácil, cualquiera piensa que es fácil, no lo es, pero amo mi profesión, yo soy una persona incansable, yo no me canso, estoy ahí siempre batallando, luchando contra el enemigo, contra el antagonismo, contra la adversidad, estoy luchando contra todo lo que se llama negativo, odio la negatividad, me gustan las personas positivas, las personas que vibran, las personas con mentalidad exitosa, tú naciste para ser exitoso, tú naciste para ser líder, para ser una persona grande, si alguien te dice lo contrario, no le hagas caso, porque siempre la persona mala, perversa, mediocre, te va a dar la contra, no le hagas caso, quieres un consejo, una mano de ayuda, aquí estoy en Lima, búscame, yo atiendo desde las 10 de la mañana, hasta las 7 de la noche, todos los días, de lunes a sábado, previa cita, previa cita, porque a veces paro muy ocupado, y nada, estoy para ayudarte, agrégame en mi canal en YouTube, que voy a subir videos con bastante información, que usted los puede bajar totalmente gratis, voy a subir muchos rituales, secretos, consejos, los síntomas para conocer a una persona que tiene brujerías, etcétera, pero para eso tienes que suscribirte en mi canal en YouTube, como vidente de los artistas, Franklin Steiner, y a mi fanpage, dale un like, comparte, estar atento, siempre voy a estar realizando transmisiones en vivo, voy a responder a todos los que me escriben, pero tengan paciencia, porque recuerda que tengo muchos pacientes que me visitan personalmente, y tengo que darme tiempo para todos, ya, luz para sus vidas, y ya no subran más en el amor, si no tienes suerte en el amor, visítame, que tengo grandes secretos de magia gitana, de magia africana, para que recuperes a tu amor, el amor de tu vida, hago que regrese tu pareja, esté donde esté, lo imposible es posible para Franklin Steiner, con su magia gitana, y mis grandes chamanes, norteños, peruanos, chiclayanos, que trabajan conmigo, trabajo con un equipo de maestros, son más de 20 maestros chamanes, que trabajan conmigo, martes y viernes, realizando sesiones de ayahuasca, para terapias de sanación, sanaciones con luz dorada, y también te estoy entregando el extracto del mono tití, que es una locura para el amor, para que con una gotita consigas el amor de tu vida, el mono tití, lo estamos entregando con el 50% de descuento, solo hasta el día viernes, desde hoy, quieres el mono tití, que ya lo entregamos más de dos años a nivel nacional por Panamericana Televisión, quiere solucionar tus problemas en el amor, quiere usted obtener el mono tití, no le alcanza porque es caro, hoy, desde hoy hasta el viernes, lo voy a entregar con un 50% de descuento, llámame a mis teléfonos que ahí están en mi fanpage, son mis dos únicos teléfonos, que yo gustoso te voy a contestar, bendiciones, gracias por estar en conexión, luz para sus vidas, que Dios los bendiga, bendiciones.